El presupuesto de Pemex se destinó al norte del país, cuando el petróleo, todos sabemos, está en el sureste, está en tierra, en aguas someras. Entonces, cambiamos la política, tuvimos la suerte de encontrar nuevos yacimientos, tenemos reservas suficientes y estamos perforando, entonces ya no se está cayendo la producción, al contrario, nos estamos recuperando, ya tenemos más petróleo crudo. Y al mismo tiempo se inició la rehabilitación de las refinerías que quedaron en ruina, en el abandono, con una capacidad de procesamiento de petróleo crudo del 40 por ciento. Entonces, hemos invertido más de 30 mil millones de pesos en rehabilitar las refinerías. Esto nos ha permitido aumentar la capacidad de refinación. Y como se compró la refinería de Deer Park en Texas a Shell, ya tenemos producción suficiente. Si sumamos la producción, por ejemplo, en el caso de diésel de Shell, ya somos autosuficientes en diésel, con lo que se produce en nuestras refinerías, más lo que produce la refinería de Pemex en Texas. Hemos reducido las importaciones de gasolinas un 45 por ciento. A ver si Laura nos envía un informe de…